La hacienda no es tuya, Edward. ¿Para qué andes destruyéndola y explotándola como te plazca? Además, asustas a las ovejas. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerla explotar? Estarías mal de la cabeza si te comportas así. Las tierras no son tuyas, Edward. No puedes destruirlas y dinamitarlas solo porque tú lo deseas. Y además, asustarías a las ovejas. ¿Por qué crees que puedes volarlo todo, Edward? Edward, yo diría que es un vandalismo desconsiderado. El tío Morris tomaba un whisky con soda para levantar su ánimo después de perder brutalmente en el 17, cuando una hermosa música se coló en su habitación. Fue a ver qué era y vio a Eloís tocando su chelo con un trío francés. El tío Morris bebía un whisky con soda para levantar el ánimo después de perder por una falla en el hoyo 17, cuando esa bella música se oyó en la habitación y fue a ver quién tocaba y ahí vio a Eloís tocando el chelo. En un trío francés. Creo que llevaré esto al estudio. ¿Por qué? Ya sabes cómo es gama con las bebidas fuertes. No deberían estar en la mesa, especialmente si viene Finlayson. ¿Por qué no las pones donde estaban, Edward? Pondré todo esto de vuelta en el estudio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Sabes lo que piensa mi mamá de las bebidas fuertes? No puedo decir que me desagrada la idea, en especial con el señor Finlayson aquí. ¿Por qué no las dejas donde estaban, Edward? Morris me dijo que cantas. No, no, yo no. Bueno, sí, un poco. Audicioné, pero nunca me llamaron. Ah, Blanche Marqués sí creyó que tenía futuro, pero no fue así. Morris me dijo que cantas. No, 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 no en realidad. Bueno, audicioné, pero no pasó nada. El Marqués de Blanche pensó que tal vez tendría futuro, pero jamás pasó. Plutón era el dios de la oscuidad, el príncipe del laberno. Estas piedras son de magma, Fraser, forjadas en las mismas entrañas del infierno. Hablando geológicamente, por supuesto. Plutón era el dios de la oscuridad, el príncipe negro de las Hades. Estas piedras son de magma, Fraser, forjadas en las mismas calderas del infierno. Hablando geológicamente, claro. Me parece que escuché que habrá Bonespil en Killoran este invierno, en honor de los recién casados. ¿Y quién podría culparlo? ¿Quién lo haría, señor Finlayson? ¿Quién lo haría? ¿Edward? Pues, si el señor quiere bendecirnos con tres pulgadas de hielo negro, será exactamente lo que tengamos, Sir David. Me parece haber escuchado que habrá juegos de curling en Killoran este invierno, en honor de los recién casados. ¿Y quién los culpa, David? Exacto. ¿Quién los culpa, señor Finlayson? ¿Quién? Si el señor nos manda la bendición de tres pulgadas de puro hielo, entonces es con exactitud lo que tendremos, señor David. Y reunir fondos para las familias de sus pobres mineros. Mami y tía Eloís podrían ser prostitutas. Atenderían nuestras necesidades y ganarían una fortuna para los mineros. Y podrían servirle a papá y al tío Morris y a cualquier persona que pudiera pagar sus servicios lascivos. Reunir fondos para las familias de los pobres mineros. Mi mamá y mi tía Eloís pueden ser las prostitutas. Atenderían nuestras necesidades y ganarían una fortuna para los mineros. Servirían a papá y al tío Morris y a cualquiera que pueda pagar sus servicios profesionales. ¡Gracias!